El alcalde de Andújar, Paco Huertas, ha asistido al acto de entrega del 17º galardón Rafael Romero El Gallina, otorgado este año a Paco Cepero. Pues con motivos del 25 aniversario de la muerte de Camarón, hemos preparado un repaso. Entiendo que tan necesario es en la cuestión artística como en la cuestión personal que va muy unida al caso de Camarón. Se titula referencias personales y artísticas de un mito, porque realmente Camarón se acaba convirtiendo en un mito. Un mito y una especie de, decimos, de ciscampeador que gana muchas batallas después de muerto, porque Camarón se muere ahora hace 25 años y después ha estado continuamente presente con grabaciones que han salido inéditas, reediciones, la integral que se publicó. Yo creo que el personaje nos interesa saber quién era Camarón, dónde nace, qué hace, cómo llega a ser figura del cante y cómo llega a ser mito. Y como para reunir el cuadro de mito del libro, pues se muere muy joven, con 40 años, deja el hombre nuestra vida, pero sigue presente. Y por ahí vamos a andar.